Bueno, 12 de octubre, saben ustedes que la Virgen del Pilar, además de ser la patrona de España y de la ciudad de Zaragoza, pues también es la patrona de nuestra Guardia Civil. Y ya saben que en esta casa siempre, siempre hemos mostrado especial apoyo y cariño a la Benemérita. Agustín Leal, portavoz de Jucil, sindicato mayoritario dentro de la Guardia Civil, muy buenas noches. ¿Qué tal, Esmeralda? Muy buenas noches. Decíamos que están ustedes hoy de doble celebración. ¿Cómo han vivido ustedes este día, este 12 de octubre? Y además que hemos vuelto a disfrutar en ese desfile, en el Paseo de la Castellana, pues con los niveles previos a la pandemia. Hemos vuelto otra vez a disfrutar de lo que siempre ha sido este día de la hispanidad. Bueno, pues lo hemos celebrado, lo hemos disfrutado como el día grande de España y como la patrona de la Guardia Civil, pues en familia, con los compañeros y con los actos que ha habido en todas las comandancias de homenaje a nuestros compañeros, de honra a nuestros caídos y de devoción a España y a todo lo que representa. Lo hemos celebrado como Guardia Civiles que somos. Desgraciadamente, en días como estos, pues también tenemos que contar noticias no tan positivas, como que Bildu, los socios del gobierno de Pedro Sánchez, pues han reactivado la presión contra ustedes, contra la Guardia Civil, han vuelto a señalarles. Y un día como hoy han celebrado un acto, el fuera de aquí, para exigir que los agentes de la Benemérita abandonen el País Vasco. Además, hemos visto, bueno, pues los carteles que han estado circulando durante todo el día en las redes sociales. ¿Qué opinión les merece esto? Bueno, nosotros la verdad que en la vida las cosas hay que tomarlas según de quién vengan, ¿no? Y lo que Bildu o Piño diga de nosotros, pues lo tomamos como siempre con estoica indiferencia, ¿no? La confianza en la propia valía de los Guardias Civiles, en nuestro orgullo, de nuestra vocación de servir a la ley, al Estado de Derecho y a la soberanía del pueblo, nos basta para soportar, con estoica indiferencia, pues todos estos desprecios de los que al final son, pues una banda, una mezcla de enfermos de sectarismo, fanáticos, desalmados, dementes, criminales. Bueno, yo creo que no hay en el alfabeto castellano adjetivos suficientes para calificarlos. ¿Qué nos preocupa? ¿Qué nos hace daño? La indignidad por parte del Ejecutivo, ¿no? Cuando hemos escuchado al ministro del Interior asegurar que los actos de bienvenida, los honguietorris a los presos de ETA sueltos son testimoniales, cuando ha habido más de 300, cuando tenemos el problema que tenemos en Alsasua con todos los ataques a la Guardia Civil, con esto mismo que está relatando tú de Bildu estos días, que pide nuestra salida del País Vasco, lo que nos afecta es que el ministro intente minimizarlo diciendo que son testimoniales, porque aquí el único testimonio que hay es el de Bildu, ¿no? Que es un testimonio de acoso, intolerancia y que nos retraía un pasado oscuro de asesinatos y extorsión. Esta indignidad, miseria moral sin parangón por parte de las instituciones, pues creemos que no solo es responsable el ministro de lo que hace, sino también de lo que no hace, de lo que no defiende y de lo que calla. Y esto le va, esta indignidad le va a perseguir de por vida, ¿no? Los Guardias Civiles, por nuestra parte, pues seguiremos trabajando por la libertad. La comunidad vasca es libre y no hay violencia gracias, entre otras cosas, al trabajo de la Guardia Civil, que fue el arma que usó el Estado de Derecho y la ley para vencer a ETA operativamente. Y desde Jucil daremos la batalla por el lenguaje y por la memoria para recordarles a esta escoria, a estos enfermos del sectarismo, como les dije antes, para recordarles que nosotros sabemos de dónde vienen y se lo vamos a recordar. Y a Marlaska le vamos a recordar siempre, allá donde vaya, esto que vemos como una traición al Estado de Derecho y a sus subordinados, que somos nosotros. Porque la lealtad para nosotros es una calle de doble sentido. Si él nos la exige, es que también él nos la va a dar. En este caso está siendo muy desleal, muy desleal con nosotros. Y nosotros siempre les vamos a agradecer su trabajo. Agustín Leal, portavoz de Jucil, sindicato mayoritario de la Guardia Civil, muchísimas gracias por atenderlos. Buenas noches. Gracias, Esmeralda. Y de nuevo, gracias por darnos voz. Feliz Día Grande de España y feliz patrón a todos los guardias civiles.